¡Suscríbete al canal! El 2, Cofidis, trata de hacer la delantera del 1, Pueblo Matahojo, la cabeza de ventaja, lo sigue el 4, más Cherana Lobita, en el medio el 3, Cristian, a dos cuerpos corre el 5, Andresito Artigas, cuerpo y medio por fuera el 6, dale luz, cierra marcha el 2, Cofidis, en los últimos 600 metros, el 3, Cristian, el pescuezo de ventaja, lo sigue el 4, más Cherana Lobita, adentro el 1, Pueblo Matahojo, los de la primera, ya están en la recta final, 450 para el disco, Cristian, el pescuezo de ventaja, lo sigue el 4, más Cherana Lobita, Por fuera corre el 5, Andresito Artigas, cuarto adentro el 1, Pueblo Matahojo, los últimos 250, adelante el 3, Cristian, cuerpo y medio de ventaja, lo sigue el 4, más Cherana Lobita, por fuera corre el 5, Andresito Artigas, 100 metros para el disco, el 3, Cristian, el medio cuerpo, en su busca, por dentro el 4, más Cherana Lobita, los últimos 40 metros, por dentro el 4, más Cherana Lobita, gana la primera, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.